Amiga Sazun, que hay indócil. Rompan fila porque arrancan, es nivelada. Brinca en la punta indiscutible. Se va el comando segundo, Sinelei afuera, Clariona. Avanzando en el medio el rojo. En la parte de arriba está avanzando el ejemplar Wisecar. Entre ejemplares irá accionando Big Trexy. En la parte central de la cancha está moviendo el ejemplar Royal Speedy. Por el medio va quedando Spanishlay. El fondo es para el ejemplar Cac Barbosa forajido. Amiga Sazun se negó a extender. La punta la va cabeceando afuera Clariona. Se va el comando contra indiscutible. A un cuerpo el rojo. De cuarto está accionando Wisecora. En plena recta queda dividendo ya. La punta la mantiene Clariona. Segundo corre indiscutible. El rojo mueve por la parte de arriba. 300 metros de camino. Clarion vuelve al palo. Dominando el comando. En el segundo indiscutible. Y el rojo aparece por fuera. En los últimos 150. La punta la mantiene Clariona. Fuera el rojo. Empareando y pasando de largo. El número 3 el rojo despega. Dos y medio la bota. De Lorenzo Alecano Rey llegando de peo. ¡Cana el rojo! Segundo indiscutible. Clariona. Spanishlayer. Matra y Wisecora. Entre ejemplares Royal Speedy. Va llegando a la meta. Big Trexy. Forajido. Cac Barbosa. Matra va llegando. Sin el leyes en el último. Amiga Saso. Oh. ¡Oh!